hola a todos nuestros queridos amigos suscriptores y personas que nos están visitando un gran saludo para todos ustedes espero estén teniendo un bonito día les contamos que el cantante colombiano j balvin utilizó sus redes sociales para hablarnos de karol g y fey para nadie es un secreto que el cantante colombiano j balvin usualmente usa sus cuentas oficiales de redes sociales para promocionar su carrera musical y algunas pocas veces para compartir contenido personal y familiar pero esta vez el artista antioqueño decidió abrir su caja de preguntas en instagram y responder dudas que le transmiten sus seguidores en esta red social una de las preguntas más repetidas fueron sobre qué pensaba j balvin sobre karol g y fey al parecer a los fanáticos de la artista le generaba mucha curiosidad la opinión de j balvin sobre estos dos personajes a lo que j balvin respondió sin dudar que karol g era una reina confirmando la gran amistad que tiene con la mujer más importante del reggaeton actualmente y refiriéndose a fey dijo que se merece todo lo que le está pasando y está bien orgulloso de él y ustedes que dicen de estas dos respuestas que dio el cantante j balvin recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros si deseas puedes compartirla dejándonos tu comentario